Señoras y señores, buenas tardes. Desde el pasado mes de diciembre del 2017, que se suscitó un evento en la aeropista y esta fue clausurada por instrucciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se han mantenido infinidad de reuniones con la finalidad de resolver la problemática que surgió y que deben de cumplirse 21 puntos que observó Aeronáutica Civil y que continúan pendientes de resolver hasta la fecha, debido a la cual el Gobierno del Estado, en un escrito que envió que se está anexando a la convocatoria, reconoce la importancia del proyecto de la aeropista para el desarrollo y modernización de la región de las altas montañas. Pasaremos a la historia como a la administración que día a día disminuimos los servicios que han logrado gobiernos pasados. Agradezco al Gobierno del Estado su disposición para el rescate de un bien productivo y necesario para mejorar la calificación de Córdoba y para el fomento de la inversión de alto impacto en la región. Le digo que nos tomen en cuenta al cabildo como órgano colegiado que somos y podemos aportar más y mejores soluciones para el desarrollo. Que digo de Córdoba y que se diga de la zona sur del Estado de Veracruz, que ha sido la llave del sureste del país. Atentamente su servidor, por tal motivo y por mis fusiones motivos, mi voto va a ser en abstención. Es vital que el Gobierno presente el proyecto antes que se dé. Estoy a favor de Córdoba y su pleno desarrollo. Estoy cierta de que poner en funcionamiento y ampliar la aeropista es el bien mayor para Córdoba. Por eso, mi voto será a favor del bien común de los cordobeses. La solidaridad de los empresarios y la subsidiariedad del Gobierno del Estado dignifican las inversiones y generación de empleos. También cabe hacer mención que el crudo será elaborado por el jurídico del ayuntamiento, que será exclusivamente por dos años. El ayuntamiento seguirá siendo el propietario de dicho inmueble. O sea, no es una sesión total. Mi voto será a favor porque, analizando con mis compañeros los pros y los contras, creo que hay más pros a favor de nuestra comunidad cordobesa. Córdoba es de las pocas ciudades, o yo creo que la única en el Estado de Veracruz, que cuenta con una pista como la que hoy tenemos y como lo dice Gustavo. La pista sigue siendo de Córdoba. La aeropista sigue siendo de Córdoba. Y nosotros tenemos que poder repetir un plus por eso aeropista que tenemos. Porque en tiempos de contingencia, solamente por aire se puede enviar la ayuda. Y también cuando tenemos a alguien urgente que envia solamente un helicóptero o un avión pequeño o no sé, la capacidad de esas aeronaves, son las que podrán venir por un paciente urgente. Entonces, desde el punto de vista, mi voto es a favor. Solicito a este honorable cabrido que quienes estén por la afirmativa, se sirvan manifestando levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Muchas gracias. Señora Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por mayoría. Bueno, es que al cubrir los 21 puntos, los permisos van a proceder. Porque es lo que nos marca, es la restricción que nos marca la Dirección General de Aeronáutica Civil. Cumplir esos 21 puntos, perdón, para poder dar el permiso de operación. ¿No quedaría como incapaz el ayuntamiento de no haberlo logrado? No, 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 por supuesto que no. Es parte de un acuerdo con el gobierno del Estado. Hay tres entes de gobierno. En este caso es una coparticipación en la que el gobierno municipal, en coadyuvancia con el gobierno estatal, van a generar una economía a raíz de que este aeródromo funcione. Porque no nada más es Córdoba, son las altas montañas y son más de 25 municipios alrededor. Sí, pero la gestión de los permisos la iniciaron ustedes, esta administración. Entonces ahora ustedes se la concedan al gobierno del Estado a través del comodato y ellos se hacen cargo de las gestiones que ustedes no lograron hacer. No, 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 nosotros sí logramos hacer gestiones, sí logramos hacer gestiones y ustedes sabrán que las gestiones se detienen por el incidente en la aeropista. El ayuntamiento si fue capaz de hacer las gestiones, tan es así que tenemos las solicitudes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos el seguimiento, pero bueno, ante el hecho de los particulares sucede esta situación que todos conocemos. Me refiero al bloqueo, sí, es correcto.